Hasta la Asamblea Nacional llegaron los representantes del sector productivo del país, solicitando la libertad del productor chinandegano, quien se encuentra pagando una condena de 11 años cuando defendía sus fincas de un grupo de personas y que en el momento fallecieron dos. En una toma de tierras hubieron unos fallecidos y los sentenciaron en segunda instancia a siete años con tres meses. Y durante el juicio se probó que él actuó en legítima defensa y por eso estamos pidiendo que en casación, ahorita tenemos un recurso en casación y estamos pidiendo que declaren su inocencia como debe de ser. En ese aspecto, digamos, Juan Ernesto lo que hizo fue defenderse. Hubieron dos personas que murieron y en este aspecto realmente fue con Juan Ernesto y fue condenado. Nosotros creemos realmente que tienen que valorarse o analizarse ese tipo de situaciones que nosotros estamos expuestos todo el tiempo en el campo a cualquier problema que nosotros podamos vivir. Pero la producción significa seguir trabajando en altos ríos como el caso de Juan Ernesto. Realmente tuvo que defenderse de las invasiones a sus propiedades y eso le costó realmente una prisión. Aunque en el juicio realizado hace dos años, se demostró que el productor Juan Ernesto Venerio actuó en defensa propia, ha pasado el tiempo y aún no hay respuesta de un recurso de causación en el que solicitaban la libertad de esta persona. Uno tiene derecho a defender su vida y su patrimonio, especialmente si él estaba en su propiedad y los otros eran unos invasores de su propiedad. Entonces aquí la verdad es que las investigaciones claramente decían de que él se había defendido y que los agresores andaban con machete y lo iban a machetear. Y el hombre defendiendo su vida y su patrimonio, desgraciadamente, así como lo dice doña Ana, nadie quiere quitarle la vida a nadie. Pero cuando estás defendiendo tu vida y tu patrimonio, a veces te se da. Y desgraciadamente ahí él tuvo que sacar su pistola o algo para defender su vida. Que se le han pasado al COSEP, se le han pasado al sistema de producción, consumo y comercio, toda esta lista, porque hay de todos casos, tenemos retardación de justicia. Hay, por ejemplo, casos que tenés ya resoluciones judiciales y la policía tampoco los atiende para ir a sacar al que está usurpando la finca. O sea, tenés en todos los niveles, tenés problemas de propiedad. Yo creo que para poder desarrollar económicamente un país es determinante que vos tengas y protejas la propiedad privada. La solicitud de indulto hecha por los sectores productivos fue presentada en la Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional, aunque desde hace años ya no se otorga según diputados, pues ahora quien da las absoluciones es la Corte Suprema de Justicia. Gerald Chávez, Nicaragua, NotiVoz.